El encuentro comenzó con sonrisas e incluso con bromas. Sin embargo, los obispos y el Papa sabían que el tema a tratar era duro y delicado, porque es el futuro de Venezuela lo que está en juego. Los obispos le presentaron a Francisco dos preocupantes informes. Esto es también un dossier que presentamos hasta el día en que nos vinimos. Ya van más de los últimos fallecidos en las protestas en Venezuela en los últimos días. Visitaron al Papa seis obispos, entre los que se encuentran dos cardenales. Son los miembros del Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal que representan a todo el episcopado venezolano. Entregaron como obsequio para el Papa Francisco un moderno icono de la Virgen hecho por un artesano de Venezuela. La reunión fue solicitada a Francisco por los obispos venezolanos ante el curso de los acontecimientos en el país donde las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro se han saldado por el momento con más de 60 muertos.